Ya no hay más que hacer, solo hay que esperar En las ruinas de hoy, me encadenarán Makinándome, torturándome, confundiéndome, me aniquilarán Masticando mi fría muerte, solo llanto al regresar Malviviendo mis penurias, malograr o mi pensar Silenciosos mis traiciones, sangre y fuego apagarán Él se enferma, minoría, de la gloria sin luchar Más que, solo llanto al regresar Y esas ideas, reprimidas, odio tanta oscuridad Desentrañados, ritos nocturnos, desvanecen mi pensar Y hoy estoy en mi comienzo pa' Acapado en soledad Esperando sin concuerdo el momento de pasión Algo Yo, que estoy, en la vida Nada ya, que sepulhar Ya que estoy ven por mí Saca ya Ya que estoy ven por mí Saca ya es señal Ya que estoy ven por mí Saca ya es señal Y este puñal, este puñal Y aquí estamos reformidos